La mensura de los campos en el río de la Plata, en el espacio rioplatense, data de más o menos el siglo XVI, época en la cual llegaron los primeros colonos desde la península. La mensura de los campos, en este caso, significó el deslinde de las tierras en chacras o en suertes de estancia con la finalidad de que esos colonos hagan su fruto de las tierras que les habían sido prometidas cuando los enviaron hacia estas tierras. Esa división de los campos, ese deslinde de los campos, era realizado por los llamados pilotos o pilotos agrimensores. Los criterios utilizados por estos pilotos agrimensores eran muy diferentes, entonces no hay homogeneidad en la forma de dividir los campos y generalmente los campos eran divididos a partir de los diferentes límites, si se quiere, naturales que había en el espacio. Así hay campos que van hasta un arroyo, hasta un monte, hasta un conjunto de elevaciones, etc. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, en el segundo tercio del siglo XIX, podemos hablar de un proceso que corrió de forma paralela al llamado de modernización de los estados en el Río de la Plata, que implicó una necesidad de regularizar la propiedad de la tierra con un fin, sobre todo fiscal. Y con ello se avanzó también hacia la universalización de los criterios de mensura de los campos. Así entonces empezamos a ver cómo los campos empiezan a ser medidos, ya no a partir de un punto A a un punto B, o sea, de un límite natural A a un límite natural B, sino que dentro de sus propias límites, sus propias perímetros, con la utilización de diferentes polígonos en el espacio y de la medida de diferentes ángulos. Si nos centramos en esta exposición, a mí me gustaría destacar el escritorio del lagrimensor que tenemos aquí presentado como una forma verosímil, donde podemos ver diferentes elementos usados en la cotidianidad de la realización de los planos. Planos que, si los vemos en el siglo XIX, son verdaderas obras de arte. Y también tenemos acá, en este escritorio, lo que podemos llamar una libreta de campo, que en este caso es la que se coincide con el mismo mapa que se muestra en este escritorio, que es un mapa de la zona de Castillos, en el actual departamento de Rocha. Lo que me interesa destacar a mí, de estas libretas de campo, es que a través de ellas podemos ver el trabajo cotidiano y diario de los agrimensores en la realización de una mensura de un campo. Entonces, en ellas, libretas, encontramos las personas que participaron, qué ángulos se midieron, de qué forma y a través del uso de qué instrumentos. Muchas veces también, estas libretas nos dan ciertas pistas para avanzar en el proceso judicial que estuvo atrás del deslinde de un campo. Por ende, las libretas de campo, como esta que tenemos aquí, sirven como fuente fundamental para la historia, no solo de la agrimensura, sino también de la fiscalidad y también, por qué no, de la propia construcción estatal. Gracias. 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 Gracias.